Los sacrificios humanos son aborrecidos y condenados por Dios Yahvé en el Antiguo Testamento Bíblico. Más, sin embargo, hubo una ocasión en que Dios Yahvé exigió un holocausto humano para aplacar su ira. Siete personas fueron sacrificadas en su honor. Pero, ¿qué llevó a Dios a exigir de lo que tanto abominó? La respuesta y los eventos que llevaron a que se brindara tal ofrenda humana a Dios serían los siguientes. Hola amigos, bienvenidos a la Casa Gnóstica, en busca de la verdad. Para este video documental les voy a hablar sobre el único sacrificio humano o holocausto humano que exigió Dios Yahvé para aplacar su ira. No siendo más, corre video. En la Biblia podemos encontrar varios pasajes que nos demuestran el rechazo a los sacrificios humanos. Estos pasajes comprenden reglas y normas estipuladas por Dios para la no realización de tan siniestras prácticas en su pueblo. Uno de los pasajes sería el que podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, en el verso 13, el cual nos menciona. No obres tal respecto a Yahvé, tu Dios, porque ellos cometieron en relación con sus dioses todo lo que Yahvé abomina, lo que él aborrece, pues incluso queman en el fuego a sus hijos e hijas en honor de sus dioses. En el capítulo 18, en los versos 9 y 10, se nos menciona. Cuando hayas entrado en el país que Yahvé, tu Dios, te otorga, no aprenderás a imitar las abominaciones de aquellas naciones. No ha de hallarse en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, quien practique la adivinación, agorero por las nubes, adivino, mago. De esta manera podemos encontrar múltiples pasajes donde Dios Yahvé da órdenes de no quemar, inmolar o sacrificar a sus hijos ante dioses como Molok, ya que él abomina de tal práctica. Pero si Dios abomina de tan oscura práctica, ¿por qué permitió que un día los hebreos, por mano del rey David, le sacrificaran a siete personas? La historia de este sacrificio comienza un poco más de 200 años antes que se le realice tal ofrenda a Yahvé, en la época de Josué, entre los años 1250 y 1220 a.C. En el libro de Josué, en el capítulo 9, se nos menciona como un pueblo cananeo, denominado como los Gabonitas Amorreos, temerosos por la llegada destructiva de los hebreos a sus tierras, sienten miedo del poder de Israel y les mienten para hacerse de ellos sus aliados. Le dicen a Josué que ellos provienen de un pueblo extranjero y que han escuchado sobre sus victorias ante varios reyes y pueblos de Canaán. Por tal motivo, han venido a ellos para convertirse en sus siervos y pactar alianza con ellos. A esta petición, Josué hace paz con ellos y selló con los Gabonitas y Hueos o Amorreos alianza, garantizándoles la vida, y los príncipes de Israel les prestaron juramento. Tres días después, los hebreos se enteran de que los Gabonitas les mintieron, de que en realidad ellos sí vivían en las tierras aledañas y que eran sus vecinos y que por ley de Yahvé debían ser exterminados. Josué les reclama por el engaño, mas los Gabonitas se defienden y le dicen a Josué que ellos cobraron miedo de morir por su espada y que por eso mintieron. Josué les perdona y les convierte en siervos de Israel cumpliendo funciones de leñadores y aguadores para la comunidad. Los Gabonitas, pueblo cananeo que en su destino debía ser exterminado, pactó alianza con Israel y se salvó. Incluso, Dios al parecer estuvo de acuerdo con el pacto. En el capítulo 10 del mismo libro de Josué se nos menciona sobre la victoria de los reyes del mediodía. En este relato se nos menciona como cinco reyes amorreos cananeos con sus ejércitos se unen para destruir a los Gabonitas. Los cinco reyes coaligados fueron el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquís y el rey de Eglón. Estos subieron a atacar a los Gabonitas a los cuales consideraron como traidores. Los Gabonitas pidieron ayuda a los israelitas y estos no dudaron en rescatarlos y destruir a los cinco pueblos amorreos por completo. Una parte de este relato se las menciono de la siguiente manera literal. Entonces, Josué subió de Gilgal, acompañado de toda la gente de guerra, todos los guerreros más valientes. Y Yahvé dijo a Josué, no los temas, pues los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos resistirá ante ti. Yahvé los conturbó a la vista de Israel, de suerte que les infligió en Gabaón grave derrota y los persiguió por el camino de la subida de Bet-horón. Yahvé lanzó contra ellos desde el cielo grandes piedras hasta Aseká y murieron, resultando más numerosos los que murieron a consecuencia del pedrisco que los muertos a espada por los hijos de Israel. Como nos podemos dar cuenta, el pueblo de Israel, guiado por su líder, Josué, sube para defender a los Gabonitas y con ellos llega a Dios Yahvé. Los hebreos pasan por la espada a los amorreos que Dios conturbó y luego Dios Yahvé persigue a los amorreos y mata a muchos con grandes pedruscos. De esta manera, tanto los hebreos como el propio Dios Yahvé defendieron al pueblo de Gabaón y aprovecharon para exterminar a los cinco pueblos amorreos de Canaán. Los Gabonitas conviven y le sirven al pueblo de Israel y al propio Dios Yahvé durante los años siguientes. Todo marcha bien y pasan algunas generaciones hasta que se llega al tiempo del rey Saúl y allí todo cambia para los Gabonitas. Saúl fue el primer rey de Israel entre los años 1040 y 1010 a.C. Saúl comenzó a pecar, a hacer faltas contra los mandatos de Dios Yahvé y por eso Yahvé lo rechaza y elige como nuevo rey de Israel a David. Saúl enloquece y comienza a perseguir a David y asesinar a sacerdotes hebreos y aliados del pueblo de Israel y fue durante este periodo negativo que el rey Saúl sin contar con la orden de Dios intentó exterminar al pueblo de los Gabonitas. Este episodio es mencionado en el libro 2 de Samuel en el capítulo 21. Este capítulo nos menciona como en época de David como rey hubo tres años seguidos de hambre. David consulta y se entera que Saúl intentó exterminar a los Gabonitas y al parecer mató a muchos de ellos. Los pasajes del capítulo que nos menciona sobre el hecho serían los siguientes. En tiempo de David hubo un hambre de tres años seguidos y David consultó a la faz de Yahvé y Yahvé contestó, es por causa de Saúl y de su casa sanguinaria porque mató a los Gabonitas. Pero Saúl había tratado de destruirlos llevados de su celo por los hijos de Israel y Judá. Este fragmento de texto nos menciona como en época de David Dios, aún indignado por lo que había hecho Saúl contra los de Gabon, envió a Israel una sequía de tres años. A esto el rey preguntó al oráculo sobre el motivo de la hambruna y este le dice que es por causa de Saúl porque este mató a los Gabonitas o al menos a muchos de estos. David al recibir esta respuesta busca la forma de reparar a los Gabonitas para parar con la hambruna que había enviado el Dios indignado. David busca a los amorreos de Gabon y les interroga sobre la manera de repararlos para calmar la ira de Dios con el pueblo de Israel. A esto los Gabonitas responden, parte de la respuesta encontrará en el mismo capítulo 21 desde el verso 3 sería la siguiente. Dijo pues David a los Gabonitas, ¿qué haría yo por vosotros y cómo podría ofrecer expiación a fin de que bendijeseis la herencia de Yahvé? Contestaronle los Gabonitas, nosotros no tenemos cuestión con Saúl, ni con su casa por plata ni por oro, ni pretendemos hacer morir a nadie en Israel. Dijo él, lo que vosotros digáis os lo haré. Y respondieron al rey, del individuo que nos aniquiló y maquinó contra nosotros para exterminarnos, de suerte que no subsistiéramos en todo el término de Israel, se nos entregarán siete hombres, descendientes suyos, y nosotros los crucificaremos ante Yahvé en Gabaón, en el monte de Yahvé. El rey contestó, yo los entregaré. El rey David, cumpliendo la petición de los Gabonitas, tomó dos hijos de Rispá y de Saúl, y cinco nietos de Saúl, nacidos de su hija Mical. En total, el rey David tomó dos hijos del ya fallecido Saúl y cinco de sus nietos, para un total de siete cautivos, pertenecientes a la casa de Saúl. El sacrificio en honor a Dios de estas siete personas de la casta del ex rey Saúl se los menciono de manera literal. Esta mención la podemos encontrar en segunda de Samuel, en el capítulo 21, en los versos 9, 13 y 14. Estos versos serían los siguientes. Y los entregó el mano de los Gabonitas, quienes los crucificaron en el monte delante de Yahvé. Perecieron los siete juntamente. Fueron muertos los tales en los primeros días de la recolección, al comienzo de la siega de las cebadas. E hizo trasladar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan, su hijo, y luego recogieron los huesos de los crucificados y los enterraron con los huesos de Saúl y de su hijo, Jonathan, en el país de Benjamín, en Selá, en la sepultura de Quis, su padre, haciéndose todo lo que el rey había ordenado. Tras esto, el ojín quedó aplacado respecto al país. Esta fue la única vez que Yahvé exigió que se le realizaran sacrificios humanos, debido a que había una cuenta pendiente con la casa de Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, tiempo atrás se había vuelto contra los gabaonitas, pueblo amorreo y cananeo, que en el pasado había hecho alianza con Israel. Incluso Dios mismo los había defendido de los cinco reyes amorreos que los intentaron destruir. Dios Yahvé quedó muy ofendido con el exterminio que hizo Saúl contra los de Gabaón. Por este motivo, envió una sequía y un hambre de tres años contra el reino de Israel, siendo la única manera de terminar con el hambre que le sacrificaran personas de la casa de Saúl para poder aplacar su ira. A esto el rey David hace caso de lo que querría Yahvé y toma a siete familiares de Saúl, dos hijos y cinco nietos, y los entrega a los gabaonitas, los cuales los sacrifican delante de Dios Yahvé. De esta manera, Dios queda aplacado con el holocausto que se le ofrece y termina con el hambre que asediaba a Israel. Este fue el único holocausto exigido por Dios. El otro que se le adjudica fue ofrecido sin su consentimiento o petición.